Estamos aquí en el Centro Cultural Casa del Novel, Gabriel García Márquez y con nosotros se encuentra el profesor Ruzin, que él es director de las bandas sinfónicas del municipio de Zipaquirá. Bueno, nos va a contar un poco sobre la experiencia que tuvieron en los zonales departamentales que se presentaron en días pasados. Hablemos un poco sobre estos zonales, cómo le fue al municipio de Zipaquirá, director. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como usted dice, estuvimos en el zonal clasificador para el departamental con la banda infantil y en el zonal clasificador para los nacionales con la banda especial. Bueno, la banda infantil muy contenta, nos fue muy bien, la banda sonó muy bien. Aunque es una banda nueva, recibimos bastantes comentarios positivos. Obviamente ser una banda nueva pues sonó muy bien y hubo excelentes críticas. En estos momentos nos estamos preparando para el nacional, porque la banda ahorita va para el nacional en Viterbo Caldas, que es en agosto. Y con la banda especial es la primera vez que Zipaquirá va en esta categoría. Concursamos al lado de bandas como Tugancipá, que estuvo el año pasado en Holanda, como con la banda de Cajicá, que también está en el Festival de Holanda. Y lo mismo, es la primera vez que vamos, muy contentos, pues porque la escuela como tal recibió bastantes felicitaciones, ya que la escuela va muy bien y pues seguimos trabajando para esto. Bueno, ¿cómo estuvo la competencia? ¿Cuántas bandas se presentaron a nivel regional, tanto infantil como en especial? En infantil eran 21 bandas, y en especial eran 5 bandas, ya que es una categoría donde son pocos los municipios que pueden tener la posibilidad de tener una banda de estas categorías, que son bandas que tocan un repertorio de alto nivel, que deben tener cierto número de instrumentos, cierto número de músicos, y pues solo hay 5, Tugancipá, Cajicá, Zipaquirá, Tugancipá lleva otra banda, una que tiene privada que se llama Bafit, que es una fundación, que es pues digamos todos los exalumnos que la escuela hasta su momento lleva, que es una banda muy buena, y también la banda de Machetá. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad que usted tiene a cargo para poder representar a los nacionales a nuestro municipio de Zipaquirá, y bueno, que estos jóvenes sean un fruto a futuras generaciones también? Lo más contento, aparte de un buen trabajo musical, fue el trabajo social, digamos que es la prueba más importante, que los niños se porten muy viciosos, que estemos muy bien, y gracias a, o sea, ese es nuestro principal objetivo, claro, musicalmente también la banda tiene que sonar muy bien, como les decía, ahorita nos estamos preparando, porque pues la banda va para el concurso nacional de Eviterbo, y pues estamos en pro de eso, nos toca todavía seguir trabajando algún tipo de repertorio que no hemos montado, y no, pues muy contentos con el trabajo que se está haciendo en el municipio. Claro que sí, cabe resaltar, ¿cuántos estudiantes tiene ahorita la banda infantil y bueno, también la especial? La especial son 50 o 45, exactamente, y pues digamos que hay niños, 5 muchachos que son de pre-banda, en la especial son 35, aunque hay niños de pre-banda también, entonces en general son 40 y 50 más o menos que tiene cada agrupación, entonces muy contentos porque cada vez crece más nuestra escuela. Bueno, usted ya lo dijo, tienen los nacionales en Eviterbo Caldas, pero ¿cuáles son los otros objetivos que también tienen estas dos bandas? ¿Cuál es el próximo paso a seguir para tanto este segundo semestre como el próximo año? Bueno, siempre es crecer, ¿no? Yo pienso que los principales objetivos es mantener, que es una de las cosas más difíciles que los muchachos se mantengan en la escuela a través del tiempo, y entran infantil y pasen a especial, y la otra es seguir trabajando durísimo socialmente, porque nuestra principal prioridad, claro, aparte de hacer buena música, es tener excelentes muchachos y personas, musicalmente tenemos eso, a final de año algunos encuentros, algunas invitaciones, pero pues ya estamos preparando, ahorita tenemos cercano para nuestro municipio la inauguración de la Alameda, entonces se está trabajando en todo un montaje, que es una sorpresa, no les puedo contar más, también se está trabajando en lo que es el Festival Cultural Salinero, que este año va a tener una comparsa, en el cual pues las bandas tienen un papel importante porque hacen toda la música, que no les puedo contar más, entonces digamos que todas esas son sorpresas que tiene este año el municipio, internamente que también es nuestra prioridad, no solo salir a representar y hacer buena música, sino también marcar un poquito, dejar una huellita en todo el proceso que hacemos aquí interno en nuestro municipio. Bueno, director, entonces ya para terminar con esta entrevista, invitemos a toda la comunidad cipaquilina, a todos los jóvenes para que hagan parte de tanto de la banda infantil, como de la pre-banda, como también de la banda especial. Claro, en realidad abierta a todas las escuelas del Centro Cultural, no solo la banda, en estos momentos hay espacios para instrumentos en la pre-banda, con niños a partir de los 7 años hasta los 11, invitadísimos todos a que vengan, se acerquen, aquí las clases son con un maestro idóneo, todos ellos son estudiantes ya de alto semestre y algunos ya graduados, entonces tienen una experiencia suficiente en su instrumento y lo mismo en cualquiera de las agrupaciones, tenemos en estos momentos tres agrupaciones, la pre-banda, la banda infantil y la especial y pues nada, están abiertos los espacios. Muchas gracias a usted. Bueno, profesor Germán Ruzinque, muchísimas gracias por estar aquí en las cámaras de Aprecus a hablar un poco sobre este tema que es tan bonito como es la música y las bandas que representan al municipio de Zipaquirá y continuamos con más información aquí en Aprecus Noticias.